Cinco ONGs juntan firmas contra la reforma judicial para que 12 diputados cambien su voto el próximo miércoles. La iniciativa generó polémica obviamente, pero también hizo que algunos de los legisladores de esa lista salieran a anticipar su posición. Algunos hacen hincapié en su libertad de conciencia y otros mantienen el misterio. El oficialismo criticó duramente la iniciativa que busca fracturar el quórum para la reforma. De esta manera, cinco organizaciones no gubernamentales identificaron a 12 diputados que no se pronunciaron sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno para que la rechacen. Lo que les pedimos es que a los ciudadanos que están de acuerdo con que no se apruebe esta normativa, les escriban un correo electrónico a través de una página web, un sistema un poquito más simple, pongan su firma e inmediatamente le mandan un correo electrónico a los legisladores con la posición de los ciudadanos respecto a esta reforma. ¡Gracias!